Permite, Dios mío amado, muchos años más de servicio para tu gloria y tu amor. Den un aplauso fuerte al Señor en esta... Vamos, Señor va a darte los cuerpos de gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En esta preciosa pared, Señor, no voy a ser realmente muy extenso con ese Señor. Señor, quiero compartir un pensamiento con la iglesia en esta preciosa tarde y quiero ir al gran. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! En la tarde de hoy honramos la vida de una gran mujer de Dios. Honramos la vida de una mujer de familia. Honramos la vida de una amiga. También honramos la vida de una esposa. Porque ella es mujer de Dios, pero también es una mujer de familia. Pero también es una amiga. Pero hoy honramos la vida de una esposa. Pero sobre todo, honramos la vida de una pastora. Una pastora que lleva sobre sus hombros el peso de una gran responsabilidad. Ahí, como ustedes la ven junto a su esposo, ella tiene la gran responsabilidad de algún día estar en la presencia del Señor. Y estar allí y no solamente rendir cuentas por la vida de ella, sino que tendrá que darle cuentas al Señor. Por la grey, por el rebaño que Dios en este tiempo le ha permitido apacentar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Honramos la vida de una gran mujer de Dios que junto a su esposo ha aceptado el reto. Escuche, y la difícil tarea de apacentar la grey de Dios. ¿Y por qué hacemos mención de apacentar la grey de Dios como algo, verdad, como algo que se pudiese decir un poco complicado? Que, permítame, amado hermano, que estar en los zapatos del pastor no es nada fácil. ¡Poder de Dios! Desde la banca cualquiera puede pastorear una iglesia. Eso así, aleluya. Pero no es hasta que eres posicionado por Dios. Santo. Y toda la responsabilidad recae sobre tu persona. Amén. Hasta ese momento donde comienzas en tu gesta como pastor, comienzas a lidiar con los sabores que trae, con los retos que hay que enfrentar. Si es cierto que sentimos la presencia de Dios, si es cierto que Dios nos respalda, pero hay retos y situaciones que hay que enfrentar. Así que, no es fácil, pero Dios siempre respalda a aquellos a quienes Dios sabrá. Hablando de que la tarea puede ser complicada, claro que sí, porque el pastor, escuche, es el punto de referencia. El pastor se convierte en el punto de referencia de la iglesia que le ha tocado pastorear. pero no solamente se convierte en el punto de referencia de la iglesia, sino que se convierte en el punto de referencia de la comunidad que rodea la iglesia. Escuche bien, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, ¿por qué el pastor se convierte en el punto de referencia? Porque cualquier cosa que pase en la iglesia, sea buena o sea mala, al final del día, la responsabilidad recaerá siempre sobre el pastor. De hecho, sucederán muchas cosas dentro de la iglesia que aunque el pastor no sea culpable, a él siempre lo va a responsabilizar. Poder de Dios, escuche el pastor como punto de referencia, siempre será objeto de fiscalización. Siempre habrá uno que otro evaluando su desempeño. Y lo difícil del caso es que la mayoría de las veces quienes desaprueban su trabajo lo hacen motivado por reacciones humanas. Por ejemplo, si no estás de acuerdo con la decisión del pastor, ya por eso no es un buen pastor. Poder de Dios. El pastor como punto de referencia siempre está expuesto a las críticas, siempre está expuesto a la traición, siempre está expuesto a los vituperios, pero la gracia de Dios se hace evidente en la vida en la vida de la familia pastoral, cuando siempre hay un grupo que decide honrar la vida de los pastores, cuando siempre hay un grupo amado que siempre está al lado del pastor, no importando la situación que estén atravesando, la gracia y el amor de Dios se encarnan por medio de aquellos que deciden siempre decir presente en la vida de los pastores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El tema de hoy expone al pastor a la luz pública como punto de referencia. El tema de hoy lo evalúa y a la misma vez exhibe sus calificativos porque el tema de hoy el tema que abordamos en esta ocasión es mujer de Dios. Mujer de fe. Aleluya. Ejemplo a imitar. Cuando una mujer en este caso la pastora que estamos honrando en esta noche el mundo sonado esposo es calificada como mujer de Dios y mujer de fe es porque ella ha sido expuesta como punto de referencia. El tema nos obliga el tema nos desafía a exponer la figura pastoral como punto de referencia. Y en su gesta y en su desempeño ante Dios y ante la congregación y la comunidad es uno tan significativo que todos hacen de ella ese punto de referencia a la hora de hablar de una mujer de Dios y una mujer de fe. Gloria a Dios a la gente que cuando cuando quieran recordar el trabajo de la pastora Otero cuando quieren hablar de una mujer de unción cuando quieren hablar de una mujer con pasión por la obra de Dios cuando quieren hablar de una mujer abnegada por Dios siempre la mirarán como punto de referencia para exaltar a Dios por medio de su vida. en otras palabras la figura paternal siempre está a interpeño como punto de referencia den un aplauso a Dios la pregunta Cristo estaba en el Jordán y estando allí en el Jordán como punto de referencia se escucha la voz desde arriba desde el cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús estaba en el Jordán estaba como punto de referencia y había alguien que me estaba evaluando había alguien que me estaba calificando y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a alguien que va a adorar al Señor y su presencia está aquí en el amor escuche porque cuando existen hombres y mujeres con la capacidad de no pasar desapercibidos porque estoy seguro que la pastora Otero cuando llegue a los lugares nunca pasará desapercibida tanto porque hay cualidades en ella que pueden haber mil personas pero llegó ella y alguien se tiene que dar cuenta que ella llegó a ese lugar tanto poder de Dios hombres y mujeres con la capacidad de no pasar desapercibidos en ningún lugar por sus extraordinarias cualidades para liderar para instruir para enseñar y dirigir tendríamos y escuchen usted congregación tendríamos que llegar a la conclusión de que no hay nadie en este tiempo excusable poder de Dios por no encontrar el camino correcto porque ella se ha convertido en como punto de referencia para que usted pueda encontrar gloria a Dios cuando tenemos gente extraordinaria con la capacidad de liderar de enseñar e instruir nadie es excusable poder de Dios nadie puede decir es que no encuentro el camino correcto para acercarme a Dios es que no encuentro el camino correcto para llegar a Él no no porque ella se ha convertido en el punto de referencia de esta congregación con el único objetivo de llevarte a la salvación de llevarte al plan de Dios que el plan de Dios se cumpla en tu vida ella es el punto de referencia amén gloria a Dios aleluya y adorado al Señor en esta hora por el otro en calidad de punto de referencia para que la gente pudiera ser salva se paró y dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es a través de mí Jesús estaba diciendo si te quieres salvar no hay problema tengo cualidades extraordinarias para instruirte para enseñarte para dirigirte que por medio de mí como punto de referencia puede llegar el Padre yo no sé cuánto quiere llegar al Padre en esta hora punto de referencia el tema exhibe a una pastora que hoy honramos como punto de referencia hoy honramos a una mujer que se ha convertido en un punto de referencia para que esta congregación pueda seguir caminando por el camino correcto la pastora logra que la iglesia camine por el camino correcto ella como punto de referencia logrará extenderse a toda la comunidad por medio de la misma iglesia la pastora no tendrá que caminar por la comunidad porque al fin y al cabo la iglesia terminará imitando su fe Gloria a Dios escuchen escuchen y todos verán a la pastora por medio de la iglesia Gloria a Dios la mujer de Dios la gran mujer de Dios que honramos hoy la gran mujer de fe que hoy honramos es necesario que la iglesia imite su fe que la pastora está en su casa tranquila y habrán dos o tres de esta congregación en el trabajo estarán en el shopping estarán en la ciudad y aunque la pastora está en su casa la gente verá a la pastora por medio de la gente que está caminando por la ciudad en esa hora por ese caso le dijeron en cierta ocasión muéstrenos al Padre y Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto el que me ha visto ha visto al Padre porque Jesús imitaba la fe del Padre no sé si te puedes hablar en el momento Jesús imitaba la fe del Padre así que cuando tú sales afuera la gente dirá oye se parece al Padre con la cama físicamente no pero estoy imitando su fe crea en lo que ella cree habla como ella habla porque es quien me ha dado principios un aplauso porque Señor te adoramos mi Eva poder de Dios todos todos verán la pastora por medio de la iglesia que está en su congregación la iglesia estarás en tu casa tranquilo y la gente lo verá y dirán esa gente son de X congregación ¿por qué? porque la iglesia debe teñitar la fe de su pastor como punto de referencia Pedro se convirtió en ese punto de referencia después que arretaron a Cristo le dijeron este estaba también tú también eres de ellos Jesús estaba arrestado estaba prisionero pero Pedro como hombre que estaba libre Pedro como hombre que estaba libre sin darse cuenta estaba proyectando a su maestro estaba proyectando aquel quien había infundido y depositado un gran defenso presubía Pedro caminaba y le decían te pareces a él hablas como él te pareces yo no sé si tú pones de una forma la patria no se va pero la patria no se va si la patria viste de una forma la mujer que es para esta casa se tiene que pones a su patria yo no sé si tú pones yo no sé de dónde están los caballeros mira bien a tu pastor mira bien a tu pastor porque si tú no te pareces en la forma en que te viste y anda a tu pastor tú no estás imitando su cuenta yo no sé que es verdadero que es verdadero que es verdadero yo no sé si tú pones de una forma de una forma que es verdadero te parece te parece te parece míralo míralo te parece al pastor te parece a la pastora que la gente diga te parece a la barra te parece te parece te parece a hacer garra levanta tu mano arriba te parece a la barra te parece a hacer garra aunque tú no digas que eres aquel aunque tú no digas que eres cristiano digan tiene algo de ese garra tiene algo pero aunque no sé si tú puedes levantar tu mano se parece a ese garra se parece a ese garra camina como él anda como él viste como él canta con él aleluya 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 aquí está el punto de referencia aquí está el punto de referencia si ellos piensan en una cosa y tú piensas en otra tienes que ubicarte tienes que ubicarte tienes que aprender a evitar el superconocer levanta tu mano arriba que va a llevar la cumplea arriba arriba con la gloria al Señor con la gloria al Señor la paz con la gloria que va a llevar la cumplea gloria gloria a Dios y esto está bonito esto está bonito esto esta precioso pero lo mal que te va a llevar a la que te va a llevar a la Es que te parezca a él, a su vida va a su vida. Es que te parezca a él, es que hable como él. Es que no sé si tú estás aquí, me dio miedo. Yo no sé si tú estás aquí, me sé. Es que no te voy a dar miedo, yo no sé si tú estás aquí, te vieno. No lo sé, me voy a dar miedo, yo no sé si tú estás aquí, me voy a dar miedo. prende abrazos por la señora que no te abrazas y donde se va ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¿Quién tiene conmigo padre? ¡Diga tu miocuente! ¡Diga la iglesia! ¡Será una extensión! ¡De la misma pastora! ¡Diga! ¡Diga la misma pastora! Aunque la iglesia esté, si la iglesia está, ella estará, porque la iglesia es extensión. Escúchame, ¿dónde estaba Dios? En su trono, pero Dios quería hablar con Abraham, pero Dios quería hablar con Abraham. Y Dios dice desde el cielo, yo quiero hablar de Abraham, pero necesito a alguien que sea extensión de mi hijo. ¡Aleluya! Y a mí la salta, 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 a mí la salta. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¿Quieres una salsa? ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! Quiero llamar la atención de Moisés pero necesito a alguien que sea hasta en su vida que el mismo fuego que anda en mi trono anda abajo en la tierra que la misma presencia que se siente en el trono se siente en la tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que la misma gloria que hay en el cielo se siente en la tierra y Dios vino y mi presencia a ti te voy a utilizar para cantarla ¡Aleluya! 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 Me parece que Dios está buscando gente Pablo más adelante le dice a Timoteo ¡Aleluya! 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 En ese mismo capítulo Pablo le dice a Timoteo más adelante ¡La Bras ¡Aleluya! ¡En 경로! ¡Fuego! 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 Que la gente diga Que la gente diga, es el que la iglesia le gana, es el que la iglesia le que gana, porque tiene su этого, porque tiene su этого, porque tiene su delito. ¡Aleluya! 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 ¡Absolvamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí! Se mueve en medio de la Iglesia. Vamos a la Iglesia, vamos. Vamos a su mente activa de libertad a los espíritus como Dios. ¡Migal, mañadora! ¡Migal, mañadora! Ahora, esta comunidad, te conocerá como punto de reflexión. A medida que de estas puertas para afuera, salgan gente como la salsa al viento. ¡Aleluya! mucha gente que también no se conocerá personalmente, pastor, habrá gente que no se conoce personalmente, pero cuando la salsa de aquí se plante en medio de esta comunidad, la comunidad tendrá que saber, aleluya, 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 la comunidad tendrá que saber que aquí hay un punto de referencia, que tiene poder, hay un punto de referencia que está bajo el fuego del Espíritu Santo, que acá hay puntos de referencia que saben instruir, saben enseñar y saben dirigir. ¡Gloria a Dios! ¡Y adoramos Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Por eso cuando la gente viene a venir un punto de referencia, irá recortando con ese fuego, la gente dice, esa tiene que ser hija de Armando e irá de Charly. ¿Por qué? Porque la pretensión que es donde me referencia que vive una vida bajo fuego que vive una vida bajo el pesadajo no lo sé que vive una vida bajo el pesadajo no aprende a 분들이 creerse no aprende a library no aprende a BB no aprende a BB no aprende a BB no aprende a barrels grie debes andar grie ¡Gracias! Timoteo se convirtió en el punto de referencia Cuando Pablo miraba a Timoteo Cuando Pablo miraba a Timoteo Pablo se recordaba en cauda en prisión Se recordaba de las lágrimas de Timoteo Pablo traía a la memoria el esfuerzo de Timoteo Timoteo, agradar y traer gozo a su mentor ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo estoy observando Su esposa Yo vi a su esposa Ve a la hermana Ve a los tres hermanos, ¡Gracias a Dios! Ve a aquella sierma que pasó y te abrazó Y comenzó a hablar Yo veo gente llorando en lágrimas Yo veo gente forzándose Yo veo gente llorando a la vida extra No por eso Sino por agradar a sus mentores Sino por agradar a sus mentores Sino por agradar a la gente Que le ha hecho bien en su vida ¿Qué pasa? ¡Ah! Le está diciendo Oye, desde prisión Desde Timoteo A cómo es que llora Pero lloraba y se esforzaba Por agradarme a mí ¿Sabe lo que hace? Pablo Que cuando mira a Timoteo Puede ver a Timoteo como punto de referencia Y dice Porque en ti Habita Una fe No fingida ¡Aleluya! Tiene una razón de ser Habrá gente aquí Que le dirá a muchos De los que están aquí sentados Puedo ver en ti Una fe No fingida Pero esa fue A mi dos primero En la pastora Javier A mi dos primero En el pastora En el pastora ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma te adora! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Poder! ¡Aleluya! ¡Santo! Hoy Yo no estoy en la iglesia Que levanté junto con mi esposa No estamos allí Hace ya dos años y medio Que salimos de allí Y todavía seguimos siendo El punto de referencia ¡Amén! Cuando esos pastores Estaban allí Esto funcionaba de esta forma Cuando esos pastores Puntos de referencia ¡Gloria a Dios! Y todavía hay gente Que Dios puede mirar En aquel lugar Y puede decir Lo veo Veo a los pastores suyos Por medio de usted Lo que yo puedo decirte Es que la gente Tendrá que ver a Cegarra La gente Tendrá que ver a Cegarra Por medio de ti Tienes que honrar El lugar donde está Tienes que honrar La iglesia donde está Quiere cubrir a los pastores No solamente hoy Todos los días A incorporar el legado ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo es Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como punto de referencia Para identificar De donde provenía La fe de Timoteo ¡Qué lindo Dios! Pablo miraba A Timoteo Y veía a Doña Y a Más ¡Gloria a Dios! Porque fueron las encargadas De instruir Y enseñar A Timoteo A dar Esos primeros pasos Fueron las responsables De que su fe No fingida Muriera con ellas Y la traspasaron A Timoteo Para que siguiera Viva ¡Qué lindo es Dios! Timoteo para Pablo Es un punto De referencia Que hace que Eloida y Unís Lleguen por medio De Timoteo A donde ellas Por sí solas No podían llegar ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Dios! Eloida y Unís No podían entrar a la cárcel A ver a Pedro Pero por medio A ver a Pablo Pero por medio De recuerdo Que Pablo tenía el Timoteo Eloida y Unís Entraron a la cárcel ¡Qué lindo es Dios! Gracias Señor ¡Gloria a Dios! Pero Timoteo se convierte En la extensión De Eloida y Unís Para que todos puedan ver Y puedan elogiar La fe de ellas Como una fe No frígida Miren ¡Qué lindo es Dios! Escuchen esto muchachos Escuchen Timoteo se convierte En la extensión Para que todos podamos Elogiar la fe De Unís y Eloida Si Pablo no habla Con Timoteo Sobre este particular Nosotros en la vida También nunca hubiésemos conocido ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero donde quiera que estaba Timoteo La gente se acordaba ¡Gloria a Dios! 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 Iglesia Ustedes serán El punto de referencia De sus pastores Amén Que cuando Los pastores Nos miren a ustedes Que ellos puedan verse Ellos mismos En Ustedes ¡Gloria a Dios! Y que ellos puedan decir El trabajo En el Señor No No Ha sido En el mal ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ellos serán en la fe Y la fe No fingirá Que habita en la vida De los pastores Ellos no la pueden ver Pero puede ser De De ustedes ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué Your GodEs demanded by your life You don't know a Diosann? ... Que dirige Enseña Extruggan y Con una fe No Felicita ¡Gloria a Dios! 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 La fe ¿Vamos! Póngase de pie den un fuerte aplauso su pastor vamos den un fuerte aplauso su pastor siempre será en el punto de referencia siempre será en el punto de referencia aprenda a honrarlo y aprenda a llegar todo donde usted quiere llegar aprenda a llegar lo que indica el punto de la violencia escuché gloria a Dios si el punto de referencia dicen a la derecha cuando usted va a ir a la derecha si el punto de referencia dice que a la izquierda a la izquierda ay santo se trata de lo que piensen la gente que Dios puso a instruirte y a dirigirte que lindo es Dios amén y el efecto para usted dice que este trabajo no es fácil pero se hace con agua Dios llama Dios respalda aleluya porque Dios es un Dios que recompensa es un Dios que premia a generar es un Dios que dice la misericordia es un Dios que subió la espada que la gloria a gloria hace que trabaja a Dios y trabaja de muchas formas que nosotros no entendemos pero no importa al final de los tiempos que aunque aún la Biblia dice que aunque nosotros dejemos de ser que hayamos pasado mejor vida gloria a Dios poder de Dios poder de Dios que aunque ya no estemos aquí seguimos siendo punto de referencia para qué para motivar a otro e inspirar a otro tanto aleluya amén pero que Dios pueda ver nosotros corazones con tricto muy mirado soy soy santo y que siempre quedan que queremos estar siempre el ciento por uno el ciento por ciento y que otros puedan imitar nuestra fe soy santo que lindo adiós santo amén si nadie se te acerca ay santo y te dice me gusta lo que haces para mí si nadie se te acerca y dice oye tú me inspiras oye yo quiero yo quiero focar como tú yo quiero predicar como usted yo quiero adorar a Dios como usted adora a Dios es que yo te adoré si usted no ha dicho nunca le ha dicho eso santo un aplauso fuerte aleluya esto es otro día un fuerte aplauso a nuestros pastores repite un poquito y diga señor gracias gracias por nuestros pastores por nuestros pastores me comprometo me comprometo en esta hora en esta hora a imitar a imitar la fe la fe no fingida no fingida de mis pastores de mis pastores ayúdame ayúdame a hacer una extensión hacer una extensión de ellos que donde quiera que vaya que donde quiera que vaya los vean a ellos los vean a ellos a través a través de mí den un aplauso fuerte que lindo adiós aleluya aleluya siempre cantando aleluya de sus poderos amados y toda mujer levanta y de todas de sus brazos entonces puedo ver que las dos vueltas en la arena son así te llevo el Señor han llegado los momentos de mi vida que a pesar de que no puedo más las curvas en el camino han sido muchas las luchas y los momentos difíciles que ha atravesado pero mira así te llevo el Señor así te va el Señor a ti y a los tuyos él tiene control de todo él tiene control de todo confía en él confía en él confía en él confía en él con su mano arriba como me levanta como me levanta y me toma en sus brazos como me levanta entonces puedo ver que las dos vueltas en la arena son querer que no te veas con él él me lleva de tu mano mi Dios está aquí mi Dios está aquí es sobrado en mí sentó su presencia como un viento suave porque Dios está aquí levanta tus manos que no te apague que no te lo pide con él o no te lo pide o no te lo pide o no te lo pide porque Dios está aquí sentó su presencia como un viento Porque Dios está aquí Levanta mis manos Y de que me toque Porque Dios está aquí Yo siento tu presencia Como viento suave Porque Dios está aquí Levanta mis manos Y de que me toque Porque Dios está aquí Yo siento tu presencia Porque Dios está aquí Levanta mis manos Levanta mis manos Y de que me toque Para que me toque Todo lo que se levanta Y de que me toque 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 porque tú sabes lo que tú tienes que hacer ¡Qué lindo a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y adoramos! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos se quieren? ¡Gloria a Dios! Y Dios grandes son tus maravillas que bendí grandes son así la columna la columna para soportar peso y la columna van a soportar peso los procesos que ha tenido para atravesar ninguna otra persona hubiese sido capaz de estar de pie hoy ha sido la columna para soportar eso déjame decirme esto al día de hoy hay gente que va evitando tu fe y a veces pensamos que pasamos por desapercibidos y a veces pensamos que somos anónimos pero sabes que es hierba hay mujeres que están evitando tu fe y pasará el tiempo y tú siempre estarás presente en el corazón y en la vida de aquellos que han pintado la mujer con una fe no 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 y en la vida de ellos 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 grandes son para mí y en la vida de ellos grande Dios aléjame yo voy a terminar Yo voy a terminar Pero yo no voy a entregar este micrófono Si no cantamos un corafuero ¡Tanto! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria a Dios! ¿Cuánto sabe que esta casa no se cae? ¡Tanto! Porque está sobre la roca Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca le edifiqué Era Cristo la base Era Cristo la base El fundamento de nuestra fe Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca le edifiqué Era Cristo la base Era Cristo la base El fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Y esta casa no se cae ¿Quién está sobre la roca? 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 Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios 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 ¡Aleluya! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Ay, ay, 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 están abiertas el día 27 de agosto del 2018 llegó a nuestra iglesia la factora aceptando un gran reto en cual estaba ella en el plan de Dios con una visión y misión para ser desarrollada en la ciudad de Orlando no ha habido cargo que ella haya detenido la perseverancia dedicación y entrega de una mujer de Dios mujer de fe, la cual es un ejemplo a invitar la junta de diáconos y la congregación, estamos más que agradecidos por haber podido compartir junto a nuestros pastores un año lleno de grandes victorias agradecemos a los familiares amigos y hermanos que tuvieron a bien poder compartir con nosotros en este día tan especial no hay palabras para agradecer toda su ayuda, todos los correcores que tuvimos, que en algún momento los sentaremos con ellos y les haremos las atentas quiero agradecer personalmente al resto de los días con la hermana Delia Ramos agradezco a Yajaira Ocasio y a la hermana Rosa Sánchez donde más o más estuvimos juntas colaborando en esta actividad y haciendo dentro de lo imposible posible para que esto fuera llevado a cabo agradezco a la hija de la pastora lo cual pues ella me ayudó con la semblanza que te bendiga su ley yo sé que te explotan el teléfono lo siento a Noeri que siempre estuvo también pendiente a los detalles gracias Noeri sabe que entra en su casa gloria a Jesús agradezco a todos ustedes a cada uno de ustedes especialmente por toda la ayuda lo cual ustedes le hicieron imposible que esto fuera hermoso pero agradecemos al Padre por tan grande bendición lo cual nos permitió en este día mire porque yo oré para que nadie se me enfermara la hermana Yajaira está malita por eso está allí sentadita junto con el esposo y yo ya era Dios mío pero mire aquí está cumplimos todo ¿verdad? y yo espero pues que los pastores se hagan sentido muy bien que yo sé que sí pero siempre siempre hay que seguir dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo antes de culminar gloria a Jesús les voy a dar unas cortas palabras a mi pastor y luego a mi pastor lo viene a poner el corto ¿ok? ella está sin voz déjase pastor deleítenos con tu exquisito exquisito no es ¡eh! con el majal el majal sonia el majal Dios bendiga amado Amén aquí y ahora sí estoy en proyecto del Señor ¿verdad? soy músico parte con los compañeros Armando amigo Armando y Emiliano y el señor que debes en general saber que nos amamos gloria a Dios los brazos de tolerancia los brazos de tolerancia los brazos de tolerancia y me gusta que es requisito ¡Santo! ¡Soy! 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 ¡Amén! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Me hecha! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos! ¡Poder de Dios! que lindo Dios que fue mencionado y se tuvo que ir porque tiene su culto en la iglesia la pastora yo creo que si no me ven por ahí me ven sentada por lo menos un mes soy muy cantigosa de que bueno creo que si tengo algo con ella voy a salir un portal que bueno que pasamos hoy que lindo a Dios Dios bendiga amén yo de verdad que yo hablo en tres palabras por minuto y ahora no le volví una amén estoy más que agradecida el cariño y el espalda de la iglesia hace un año duro a tu soy fuerte pero pisando con pies firme amén 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 sin mirar atrás sin desmayar aleluya aleluya empujando la carreta gracias a ustedes que me han ayudado a empujarla aleluya gracias de la amén así mismo vamos a permanecer vamos a seguir aleluya empujando esta carreta porque créanme que largo camino nos reta amén 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 y ustedes saben cuando yo digo distancia todos